Es vento también, el de Natalia está volcado, volcado el coche, el de Eduardo quedó subido en una reja, llegó la inundación y quedó atorado en una reja, quedó elevado, ahí ya se escurrió bien y el de Natalia se volteó, o sea las llantas para arriba, eso es lo que yo veía, yo sí veía que las llantas estaban para arriba, no manches. No está ahí adentro, no está ahí adentro, no quiere llaves, vamos a quedar fuera para moverlo, también, déjame una mano para mover el banco, a ver, sí. ¡Venlo, bueno, 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 bueno! Gracias.